El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Alexander Díaz, entregó reporte de la noche del 7 de diciembre en el distrito, en medio de las celebraciones de las velitas. Se presenta el primer caso de quemado por pólvora en el distrito de Barranca Bermeja, una femenina de 29 años de edad, el cual presenta quemadura de primer grado en miembro superior derecho a nivel de la mano, segundo, tercer y cuarto dedo al parecer por pólvora. Esta femenina es valorada, transportada a un centro asistencial, el cual es recibida por parte de los galenos. Asimismo, en la noche de velita se presentaron varios servicios, uno en el barrio La Paz, donde salen dos personas heridas por arma blanca, son valoradas, atendidas y transportadas a centro asistencial. Asimismo, en la diagonal 60, antes de la primera entrada al barrio La Paz, una persona herida, al parecer por producto de un hurto, también en el sitio es valorada, atendida y transportada a un centro asistencial. El cuerpo de bomberos reitera el llamado a las personas a que tengan precaución durante las celebraciones que se realizan de fin de año durante el mes de diciembre.